Grid vuelve con una nueva entrega que busca recuperar la adictiva esencia que siempre ha caracterizado a la saga de Code Masters. Las carreras más rápidas y emocionantes llegarán el próximo 13 de septiembre, tanto a PC como por primera vez en esta generación, a PlayStation 4 y Xbox One. Una ilusionante noticia para los que desde hace años esperábamos la vuelta de esta divertida franquicia. A nivel jugable, Grid mantiene intactas sus principales señas de identidad, disfrutando con un control equilibrado que se enmarca dentro del amplio y variado género de los Sim Arcade. En este sentido, manteniendo su clásico enfoque más cercano al arcade que a la simulación, su control es preciso y en los niveles más altos de dificultad supondrá un verdadero desafío, siendo también accesible para los menos habituales por su paulatina curva de aprendizaje y las siempre útiles ayudas de conducción. Un elemento en el que Code Masters ha trabajado mucho es en la inteligencia artificial de los pilotos rivales, la cual nos llevará al límite y nos hará ganarnos cada centímetro de la pista. Para ello tendremos que ser tan finos con la trazada como agresivos cerrando espacios, consiguiendo con ello una jugabilidad divertida y muy física. Sin embargo, en caso de que seamos excesivamente violentos, la I asumirá un rol menos permisivo e intentará vengarse, poniéndonos las cosas cada vez más complicadas. A nivel competitivo, Grid cuenta con distintas clases de vehículos, según los desafíos o nuestras preferencias, encontrando turismos, GTs, coches de serie, más que el Cars o entre otros, los espectaculares supermodificados. Estos vehículos participarán en trazados urbanos y circuitos reales de todo el mundo, ubicados en los cuatro continentes, con pruebas tan variadas como carreras callejeras, óvalos, vueltas rápidas, contrarrelojes, punto a punto o carreras en circuitos. Buscando sacar el máximo rendimiento a esta nueva entrega, Codemasters ha implementado un sistema de daños muy realista, que afectará al rendimiento y control de los coches. En este sentido, Grid utiliza el motor gráfico Ego, una herramienta que ha demostrado una enorme solvencia técnica y un gran rendimiento en grandes referentes de la conducción, como Fórmula 1 2019 o DiRally 2.0. Un detalle muy interesante es que Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula 1 y piloto de referencia en pruebas de resistencia, ha firmado como consultor de carreras para Grid, aportando todo su conocimiento para que la saga mejore en todos sus apartados. Además, Fernando Alonso aparecerá en el propio juego, pudiendo participar en una serie de eventos deportivos uno contra uno, que no solo nos enfrentarán a componentes del FA Racing, equipo de Alonso en los eSports, sino también al mismísimo Fernando Alonso, pilotando el célebre Renault R26 de Fórmula 1. Todavía queda mucho por conocer de esta nueva entrega, pero la simple vuelta de la saga es motivo de celebración para los amantes de la conducción. Su divertido y emocionante estilo de juego, las mejoras en la jugabilidad y un apartado técnico muy solvente, son algunos de los motivos que nos llevan a ilusionarnos con el nuevo Grid, que llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 13 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!